¿Qué es la boxeadora? Estamos muy contentos. Bueno, más que nada, Tatiana es una boxeadora muy joven. Tuve la oportunidad de verla en su comienzo, cuando mi amigo Leandro me comentó en un guanteo que había en el gimnasio de Ledesma y la vimos a Tatiana, esa zurdita, nos dijo, esa zurdita en dos años vas a ver que... La pego dos años justito y no pasa solamente tampoco solo por la medalla, sino por el esfuerzo que hace un entrenador. Yo voy a hacer mucho hincapié en el trabajo y el esfuerzo que hace Leandro porque encontrar vecinos que se acercan a un gimnasio y rápidamente, como fue Tatiana, que dijo, quiero ser boxeadora, y él ponerle todas las herramientas de su gimnasio para transformarla en una boxeadora, sabemos que eso beneficia un montón al deporte competitivo. Me contó que comenzó como boxeadora en sus inicios recreativos, que fue lo más aburrido que hay, siempre decimos lo mismo, lo más aburrido, y bueno, creo que, por lo que me dijo, creo que duró siete días y ya quería hacer el competitivo, así que ya creo que lo lleva en el alma al boxeo competitivo a Tatiana. Y bueno, felicitarla por este logro en Rosario, como dijo Mauro, nos representó a Leandro muy bien, representó muy bien a la Argentina. Apoyarla, decirle que desde el humilde trabajo que hacemos en el Consejo Liberante es ponernos a disposición, acompañar desde lo ejecutivo como en lo legislativo, desde lo ejecutivo ayudar un montón en las decisiones que tenga la Secretaría de Deporte, apoyarlos en su nueva gestión a Mauro, hermanarlos y trabajar en conjunto para poder tener mejores resultados como estos, por ejemplo, trabajar todos en conjunto. Estoy hace dos años, el 15 de agosto se cumplen tres años, y inicié porque veía que mi mamá veía muchas películas de peleas y así, y eso me motivó mucho a querer ser boxeadora. Bueno, y ahí le dije que quería ser boxeadora a los siete años, pero no se podía por un tema económico, entonces cuando fueron pasando los años nos fuimos acomodando un poco más y me anotó mi hermana recién a los 14 años. Fue algo hermoso, con mucho sacrificio, y nada, fui nueve días al horario recreativo hasta que me pasaron para el horario competitivo. Y ahí, en pandemia, empecé a entrenar por Zoom con la selección, hasta que me convocaron a un campus, a mi primer campus en Santa Fe, que fue en octubre, y ahí, bueno, fuimos peleando el puesto de a poco hasta que lo pudimos ganar para ir a los pozos americanos. Y ganarlo fue un orgullo enorme. Fue en Rosario, y lo disfruté un montón porque fue un orgullo enorme representar al país y a mi gimnasio, JCL Box, que me hicieron del día uno con Leandro Leesma y César Leesma. También con los profes de la selección que trabajamos mucho para llegar ahí. La verdad que fue algo muy hermoso. Ahora, este año, a fin de año, tenemos un mundial que se va a realizar en España, con la selección argentina. Y, nada, creo que vamos a llegar muy bien porque nos vamos a preparar. La verdad que tenemos un gran equipo y sé que vamos a hacer que la Argentina esté en lo más alto del podio. Sí, le agradezco un montón y le debo todo a Leandro Leesma, a César Leesma, a mi familia que me apoya siempre en todo. Gracias a Dios tengo su apoyo. Mi mamá, que está del día uno. Tengo a mis esponsores también en el área, Max Sol, verdulería, una verdulería llamada Graciela, a Mati Tavares, que es el primo de mi papá que me ayuda también con lo que es el tema del carne y eso, a Pelu. Y, nada, la verdad que les agradezco un montón que gracias a ellos también pudimos lograr esta medalla. Y a toda la gente que me apoya, que siempre me está mandando mensajes y todo, que para mí eso es una banda. Nos encontramos en el consejo junto al concejal Javier de Feo, junto a Tatiana y su familia. Nosotros siempre decimos desde la subsecretaría apoyar al deporte, al desarrollo del deporte. Tenemos el contacto con Leandro, que es un promotor del boxeo femenino. Tal es el caso de Tatiana, que fue a Rosario y dejó al municipio en lo más alto y a nuestra querida Argentina. El municipio lo que intenta es promover y generar oportunidades deportivas en contacto con entrenadores, en este caso, en contacto con plataformas deportivas que tenemos del municipio. Como dije anteriormente, Leandro, es más, digamos, un gran núcleo en el boxeo, es un gran representante del municipio. Lo que nosotros hacemos es acompañar y, bueno, hoy charlar de sus experiencias con Tatiana, que se inserta en el deporte, que tiene un gran talento que hace muy poco que comenzó a entrenar y que ya tenga hoy en día una medalla de bronce en un evento que reúne a diferentes países, para nosotros es un orgullo enorme. Teniendo diferentes plataformas en donde poder desarrollar el deporte, para nosotros es importante. Veo un avance no solamente en el boxeo, sino en todo lo que respecta al deporte femenino. Sin ir más lejos, estamos generando oportunidades en la zona de Pontevedra para que las chicas de Pontevedra tengan su equipo de softball. Tratar de buscar estrategias para que cada uno de los deportes puedan llegar a tener el mejor resultado posible, que para nosotros el mejor resultado posible y que haya cada vez más cantidad de chicos haciendo deporte.